Hola, soy Ana. Cuando salgo de casa y voy hacia mi destino, pienso en mi familia y en los demás. En estos tiempos, soy consciente que el autocuidado es el arma más eficaz para frenar la pandemia. Como héroe de movilidad, sigo las normas de convivencia con todos los usuarios de tránsito en la ciudad. Cedo el paso, respeto los límites de velocidad, respeto al peatón, uso las direccionales y sobre todo, no conduzco en estado de embriaguez. Yo me movilizo seguro.